Muy buenas tardes, mi nombre es Dennis, mi nombre es Ricardo, yo vengo a darle un mensaje de parte del Señor, este mensaje no es un cualquier mensaje, yo voy a ser muy directo, ¿por qué? porque como el Señor fue directo conmigo, entonces yo quiero ser muy directo contigo esta tarde, el Señor me estuvo diciendo a mí en estos días, ¿qué te dio el mundo? ¿qué te dio el mundo? nada, nada nos da el mundo, ¿qué nos deja el mundo? andar de fiesta, andar haciendo lo que no es, entonces ¿qué es lo que pasa? que nos llenamos, nos sustentamos con las cosas del mundo, pero espiritualmente estamos vacíos, entonces yo hoy vengo a decirte de parte del Señor, que si has fallado, Él te perdona, que si has cometido un error, Él te perdona, porque como me perdono a mí, Él puede perdonar a ti, Dios es un Dios sobrenatural, Él transforma corazones, Él puede transformar tu corazón, Él puede cambiar tu vida, porque para Dios no hay nada imposible, dice la palabra del Señor que lo que Él empieza lo termina, Amén, y así es, porque Dios es un Dios grande, Él es verdadero y poderoso, dice la palabra del Señor que nos trae con cuerdas de amor, ¿por qué con cuerdas de amor? porque Él nos, Él llega y nos abraza, y nos dice, hijo mío, aquí estoy contigo, no temas, a pesar de las pruebas, de las circunstancias, de los momentos difíciles, siempre se van a presentar, siempre, ¿por qué? porque todo no es fácil, todo no es fácil, todo llega a costar, todo llega a costar, ¿por qué? porque todo esto es un proceso, estamos pasando por pruebas, por circunstancias, pero después de las pruebas que vienen, vienen las bendiciones, ¿verdad? Amén, y Dios, Dios quiere tocar tu corazón en esa tarde, yo sé que, hay unos que sí me conocen, otros no me conocen, y, verdaderamente, como yo me arrepentí de corazón, hacia Dios, dije, Señor, perdóname, porque tal vez estaba haciendo algo, que no debía hacerlo, pero hoy estoy aquí, lo que Dios… le hizo, le hizo, lo que Dios es, lo que Dios, lo que Dios…